Buenas noches, Gran Canaria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio la 94.8 y como no, también a través de internet www.canaltresedigital.com. Hoy vamos a hablar del servicio público de empleo y para ello tenemos dos invitados de excepción esta noche en esta casa, que son por un lado Manuel Moreno, presidente del Comité de Empresa del Servicio Canario de Empleo por el Sindicato Intersindical Canaria. Muy buenas noches Manuel, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Y junto a Manuel también está Verónica Santana, miembro del Comité de Empresa del Sindicato Cobas. Muy buenas noches Verónica, gracias. Está cambiando el concepto de trabajo público para toda la vida. Si quiere empezamos a hablar un poquito de los inicios, un poco del servicio público de empleo y más o menos cómo es ahora, cómo se está produciendo el desmantelamiento de todas las oficinas de empleo. Manuel, Verónica, quien quiera. Vamos a ver, el Servicio Canario de Empleo se constituyó después de las transferencias, se creó el ICFEN y después pasó a ser Servicio Canario de Empleo. Con todas las transferencias se empezaron a asumir competencias en materia de formación, en materia de intermediación, etc. Y un poco el desmantelamiento ha comenzado en el año 2007-2008 cuando el director general, Alberto Génova, de Coalición Canaria, y echó manos de la Fundación Canaria para el Trabajo, que era una fundación que pertenecía al Servicio Canario de Empleo, pero tenía un poquito trabajo, pocos servicios derivados. Él fue el que impulsó de manera enorme la encomienda de gestión, el darle servicios a través de una figura jurídica, de una figura administrativa, que es la encomienda de gestión, darle servicios a FUNCATRA de forma masiva. Y eso repercutía en el trabajo que estábamos realizando los empleados públicos, o sea, había muchísimas encomiendas de gestión que se estaban haciendo por personal propio del Servicio Canario de Empleo que se le otorgaba durante un tiempo a esta fundación. Eso ha ido repercutiendo a lo largo del tiempo, en nuestros últimos 4 o 5 años, y vemos que servicios que se prestaban por profesionales que tenían 15 o 20 años, pues ahora los estaba llevando la fundación. Con la entrada del director anterior, de Manuel León, empezó a recuperarse algunas de esas encomiendas de gestión y no se les otorgaban más, y ahora estamos otra vez en un impas donde se le han dado algunas encomiendas de gestión. Eso repercute en el servicio público, vamos, directamente, y en los ciudadanos. Ahora mismo hay algunas previstas de 900.000 euros, de un millón de euros, que eso repercute evidentemente en la financiación propia del Servicio Canario de Empleo. Como presidente del Comité de Empresa, ¿cuál es la actitud que ves ante los compañeros, los compañeros de atender a los usuarios cada día? ¿Con menos motivación? Porque cada vez se oyen más cosas sobre si se mantelan servicios públicos, si se echa personal a la calle, ¿cómo lo percibes? Yo veo una gran incertidumbre en los empleados públicos del Servicio Canario de Empleo. Ahora, también te digo, la gente que atiende al público más directamente, que son en las oficinas de empleo, son profesionales y cuando llegan, y los notan al final del día agotados, porque son muchísima gente a la que agude diariamente a las oficinas de empleo, con problemas muy gordos, de falta de empleo principalmente, pero después que a lo mejor no tienen dinero para llegar al final de mes, para comer el día, y muchas veces no tienen recursos en la mano que ofrecerles, ¿no? También es una impotencia. Impotencia que siente porque no puede, como ya no tenemos acciones directas, por ejemplo, hay cada vez menos formación, en temas del empleo, se ha visto afectado desde el año anterior, el tema para que este año hubieran convenios con las entidades locales, formación, los cursos salieron muy tarde, entonces motivación siempre hay, yo creo que nosotros, todos los compañeros que trabajamos en oficinas y también los servicios centrales, están motivados por prestar un servicio bueno al ciudadano, porque trabajamos al servicio del ciudadano y del administrado, pero es la impotencia que uno siente porque se nos ha ido vaciando de contenido y no podemos desarrollar las actividades que son y funciones propias nuestras, entonces no podemos, como todos los días la gente venía para incluso hacer formación, ya que el tema del empleo está más difícil, pues informándose, ir orientando incluso al sector de la construcción a otra rama, a la forma de formación, los cursos salieron tardísimos, muy pocos cursos, cursos a lo mejor que tampoco era lo que se requería para los desempleados que ahora mismo hay, entonces es más bien lo que uno siente a veces impotencia de no ayudar y la situación dramática que viene la gente, que son los que realmente tienen una situación dramática, ya los que se están viendo afectados por la privatización de nuestros servicios. Y supongo que las oficinas de empleo variarán según si es la isla, Lanzarote, Forteventura, ¿cómo están esas islas en cuanto a personal? Pues la oficina de empleo de Arrecife y Forteventura son oficinas con poquito personal, este año incluso se vio la necesidad de tener que mandar a gente en comisión de servicio para allá, que prestaran de otras islas servicios, porque no cure, ha aumentado el número de desempleados y son poquitos, entonces por ejemplo en la oficina de Arrecife fueron seis personas al final, durante los primeros meses hasta mayo hubo una media de ocho personas, entre seis y ocho personas que estaban ahí, luego ya se estableció como residente, de residencia eventual y fueron seis compañeros, entre ellos yo, yo soy de la oficina de empleo de Arenales y voluntariamente pues presté servicio, entre otros compañeros de oficinas también de Gran Canaria y Tenerife, presté un servicio en Lanzarote y luego hay un compañero también de Tenerife presté un servicio en la oficina de empleo de Puerto, de Rosario. Da la impresión Verónica y Manuel que se está demonizando lo público, o sea, los empleados públicos ustedes son una casta de privilegiados aunque le hayan quitado la paga de Navidad, ¿cómo lo percibe el ciudadano? Porque el ciudadano dirá, bueno, pues esto que van a decir, que le quitan el trabajo, pues que se fastidien, pero hay que ver, quiero que usted refleje la otra lectura del problema del servicio público de empleo. Sí, bueno, hay que reconocer que la imagen del empleado público en la calle, en la sociedad no es todo lo positiva que nosotros desearíamos y siempre le hemos hablado que hay que hacer una labor tanto desde la empresa, que en este caso es el gobierno de Canarias, como incluso las organizaciones que representamos a los trabajadores, un esfuerzo para explicar a los ciudadanos qué trabajo es el que realizamos. Porque se nos ve como aquellas personas que vamos a las ocho, salimos a las tres, nos van a poner en otras casas, estamos 45 minutos tomando un cortado y yo no digo que no haya personas que hagan eso, pero la inmensa mayoría, mi experiencia al menos, la inmensa mayoría son trabajadores que llegan a las ocho, se ponen a sacar el trabajo que tienen y se van a las tres o a las tres y media y incluso se quedan hasta más. Esa es la inmensa mayoría. ¿Cómo explicar eso? Nosotros hemos hecho esfuerzos porque también siempre se relaciona al funcionario con ese tipo de personas, cuando los funcionarios somos o los empleados públicos en general, gente que prestamos servicio, que pueden ser médicos, que pueden ser bomberos, que pueden ser policías y esa imagen no está en los ciudadanos, entonces yo creo que hay que hacer el esfuerzo de qué es el empleado público y cómo trabajamos, tanto de la empresa, que es la principal obligada, como los representantes de los trabajadores también podríamos hacer ese esfuerzo y de hecho lo intentamos hacer continuamente. Pero es muy difícil porque yo creo que a veces de la parte política, a veces interesa desprestigiar a los empleados públicos y entonces eso es muy difícil de combatir. Y pongo el ejemplo a lo mejor más claro que es el de los maestros, que siempre están en boca de los políticos intentando desprestigiarlo y la sociedad pues lo capta así. Y decir lo contrario significaría muchos recursos ponerlos para explicar a los ciudadanos el trabajo que hace un maestro que hace un empleado de una oficina de empleo en este caso. En este momento el empleado público no tiene privilegio entonces, ¿no? Prácticamente. El privilegio es que ahora mismo tenemos trabajo, por entenderlo de alguna manera, pero en otro sentido, de todas maneras, que tengamos buenas condiciones a lo mejor de trabajo. Porque te lo ha ganado, ¿no? Supongo yo que están ahí porque se lo han ganado. Sí, porque son las que estaban también. Uno se presenta a un proceso selectivo para entrar en la administración pública y yo creo que el único privilegio que sí podemos decir pues tiene un privilegio porque a día de hoy tenemos trabajo. Del resto tenemos unas condiciones laborales que pueden ser buenas que también hay empresas en el sector privado que tienen condiciones laborales buenas. Pero yo creo que el tema de la imagen es algo que los políticos han ido haciendo que tengamos más de imagen el sector público porque de lo bueno no se habla. Por ejemplo, también la oficina, lo que estamos hablando antes de la oficina de empleo de Arrecife, nosotros, los trabajadores, el director reunió a los compañeros de ampliar el horario de atención al público. Se había dado libertad un poquito a las oficinas y tal. A lo mejor no es lo correcto que cada oficina tenga su propio horario. Se trataba de ampliarlo media hora más porque teníamos colas esperando. En verano se tenía que abrir a las nueve la oficina y los trabajadores decidimos todo que se abría a las ocho y media, pensando en el ciudadano. Nosotros íbamos a estar igualmente allí pero que se amplíen. todas esas cosas buenas o luego, por ejemplo, nunca se han ocupado de oficinas como Lanzarote y Fuerteventura que tienen poco personal, que en Fuerteventura son solo dos oficinas, en Lanzarote solo hay una para toda la isla y los compañeros llevan también bastante tiempo sufriendo en el sentido de la precariedad a la hora de prestar el servicio que presta, ¿no? Todo el número de demandantes que tienen por un empleado público. Entonces, ese tipo de cosas también hay que verla. Yo creo que privilegiado es solo tener el derecho al trabajo que tenemos ahora mismo que no es un privilegio sino es un derecho. De dos modos, también los empleados públicos se va a tener el cobre desde el punto de vista de que informan al usuario y la usuaria de las ofertas de empleo, cursos y después también se llevan parte de ese problema supongo a casa que es un trabajo también mental, ¿no? Informamos de todo, del empleo, de las prestaciones también por desempleo, informamos. Sí. Sí, pero lo que te quiero decir Verónica es que no es un empleado público normal al uso que hace su trabajo de administración y se va a su casa. O sea, que tienes que darle soluciones a los usuarios e intentar dárselo dentro de las posibilidades. Pongo el ejemplo de antes en la oficina de empleo o sea, yo trabajo en servicios centrales, no trabajo en oficina de empleo, pero sí tengo una oficina de empleo al lado y veo a los compañeros después de una jornada de cinco horas y media, seis horas atendiendo desde las ocho y media hasta las dos a personas que vienen a resolver problemas a la oficina de empleo y salen agotados que muchas veces no tienen tiempo para levantarse a desayunar y no se levantan porque hay una cola. Entonces, yo creo que la tensión, el esmero de los compañeros es enorme y eso no se reconoce, nosotros lo criticábamos el otro día a la consejera de empleo porque había hecho unas declaraciones públicas en algún medio de comunicación como que no se les atendía bien a los usuarios, ¿no? Entonces, nada más lejos de la realidad lo que demuestra un desconocimiento bastante grande de los trabajadores que tienen en unos centros de trabajo. Entonces, nosotros le invitamos a que fuese una mañana a una oficina de empleo a estar allí y yo no trabajo pero los veo y se sale agotado de que bueno, que es por lo que nos pagan y la gente lo hace con profesionalidad. No nos estamos quejando, es el trabajo que tenemos y lo hacemos con gusto. Pero que bueno, que es un trabajo duro en muchas ocasiones o las selecciones. Yo antes estaba en las talleres, ahora no lo estoy, pero cuando tocamos hacer selecciones en estos momentos de crisis económica que no hay trabajo, cuando te vienen para elegir a 30 personas, te vienen 120 y tienes que elegir a 30 y de las 120, 100 están en una situación casi llegando a la desesperación y dejar gente fuera que cumple los requisitos pero que no pueden entrar todos, se sale mal. Que tampoco me quejo, es parte del trabajo y lo hacemos, pero que bueno, que no todo es llegar, la imagen que hay y llegas a la oficina te vas a levantar media hora, te sientes y después te vas otra vez. No es eso. Entonces hay gente que la mayoría, digo, la inmensa mayoría son trabajadores comprometidos con lo que están haciendo y que creen en lo que hacen. Y muchas veces no tenemos los medios para llevar a cabo nuestro trabajo, también hay que decirlo, a veces no tienen recursos no tienen recursos en las manos, no se te ofrecen para poder ayudar al ciudadano. Pero en cualquier oficina es ejemplo de la constancia con el trabajo y de implicarse con el ciudadano. Cualquier oficina de empleo es así. Luego los servicios centrales pues el trabajo que también les corresponde. Pero en cualquier oficina intenta uno dentro de las posibilidades que tiene porque aunque me repita es que la realidad es que tenemos ahora mismo pocos medios, no tenemos prácticamente a veces cosas que ofrecer porque no las han ido quitando para poder ofrecerle al ciudadano. Y es duro, claro que es duro cuando tampoco tienes a veces respuesta porque no nos la dan a nosotros. Las políticas que gestionan y todo lo que se está gestionando ahora pues no salen, no salen los proyectos. Entonces es difícil cuando el ciudadano viene y una y dos veces y tres y cuatro porque están desesperados, es que están pasando verdaderas necesidades. En muchas familias es que todos los miembros de las familias están desempleados. Entonces, y es duro el trabajo, sí, pero uno sabe que tiene que estar ahí y que tiene que atenderlo y que puede ir a la oficina las veces que haga falta porque en algún momento pues mira, vos tienes que venir mañana a ver si sale, a ver si se convoca. A nosotros a veces nos comunican, nos comunican ya cuando las cosas están dadas y llevamos cuatro años quejándonos de lo que nos están haciendo desde el 2008. Nuestras protestas empiezan desde el 2008. Desde ahí nosotros estamos en la lucha, ¿sabes? Que tampoco tiene relación solo este año porque se puede ver más afectado incluso el capítulo personal, sino que nosotros desde el 2008 llevamos denunciando el tema del vacío que se le ha hecho al Servicio Canario de Empleo, quitándole todo lo que son sus funciones, como bien dijo Manolo antes, con las encomiendas de gestión, que se trata de dar funciones que son propias, que tiene que dar un servicio público a las entidades privadas. Otro tema también importante es el PIEC, el Plan Integral de Empleo Canario. Explíquenos un poquito el tema y cómo se ve reducido este PIEC ahora. Sí, mira, el Plan Integral de Empleo Canario es un convenio que se hizo en agosto de 2011, si no recuerdo mal, entre el gobierno estatal y el gobierno canario para dar cumplimiento a una condición que ya se recoge en el Tratado de la Unión Europea, que es la condición de región ultraperiférica de Canarias, al ser región ultraperiférica por una serie de características de lejanía del continente, de un mercado reducido, de fragmentación del territorio y es unido a las altas tasas de desempleo, de pobreza, de fracaso escolar. Tenemos los indicadores socioeconómicos de los peores del Estado. Repito, entonces, por esas características la Unión Europea reconoce la condición de región ultraperiférica y el Plan Integral de Empleo es para dar un poco efectividad, es uno de los ejes a esa condición de región ultraperiférica. Entonces, se firma ese acuerdo, no es un antojo, no es algo que se le ocurre de buenas a primeras y significa, pues, paliar de alguna forma, poner en iguales condiciones a las islas que un territorio que pueda estar en el continente. Entonces, esa es un poco la razón por la que se firma el Plan Integral de Empleo de Canarias. Ese Plan Integral de Empleo de Canarias había un compromiso de que el Estado ponía anualmente 42 millones de euros y el Gobierno de Canarias ponía 15 millones de euros. y eso tenía una serie de prácticas que era el tema de fomentar el apoyo al espíritu emprendedor, a la creación de empresas, al apoyo al que se iba a ser autónomo, un apoyo a la formación de los desempleados y de los ocupados, la orientación, la autorización de los desempleados y el fomento de la contratación directa de colectivos de difícil inyección, como pueden ser jóvenes, pueden ser mujeres, discapacitados, parados de larga duración, etcétera. Ese es el objetivo, entonces, ahora en los presupuestos generales del Estado, este año había un compromiso de poner 42 millones de euros y se ha reducido esa aportación a 10 millones, o sea, una reducción del 76%, que eso va a repercutir directamente en la ejecución, en la puesta en marcha de diferentes líneas relacionadas con las políticas activas de empleo. ¿Cuáles? Pues el Gobierno de Canarias, por lo menos nosotros no tenemos conocimiento, ahora mismo no lo tiene decidido, pero sí es verdad que todo eso se va a haber afectado de alguna forma, alguna sedismo disminuirán, otras se eliminarán, e insisto en lo de antes, que va a ser apoyo al que va a contratar a un joven, apoyo al que va a contratar a una mujer para subir la tasa de empleo femenino, apoyo al que va a contratar un incapacitado, al que va a crear una empresa. Y eso tiene que saberlo los ciudadanos, y un poco estamos haciendo hincapié en informar a los ciudadanos en qué va a repercutir para el año 2013 si esa reducción se lleva a efecto. Eso es lo que yo quiero Manolo y Verónica, que incidan sobre todo en cómo va a afectar el PIEC al ciudadano, al ciudadano ya desde el 2013 porque estamos en el mes de noviembre, a los desempleados mayormente, porque Canarias tiene una tasa de un 37% de desempleados, y Verónica antes está comentando que ya hay muchos miembros de su familia que no perciben nada, ningún tipo de prestación ni empleo tampoco. Si con 42 millones de euros más los 15 millones que tenía que aportar el gobierno de Canarias, las gestiones que se han hecho para este año han sido muy poquitas con respecto al año 2011, pues ya podemos hacernos más o menos una visión de qué puede ser en el 2003. Este año los convenios se han reducido bastante, ha habido, creo que fue una, en Lanzarote, por ejemplo, hubo una escuela-taller, talleres empleo todavía se estaban empezando a gestionar, la formación salió tardísimo, ¿sabes? Y muy poquitos cursos, pusieron un avance, pero todavía se ha quedado en el avance, entonces eso va a repercutir directamente en el ciudadano para el 2003, porque si ya con todos esos millones de euros los servicios que prestábamos eran muy poquitos, pues ahora pues no sabemos cómo lo van a distribuir el dinero para el desempleado, sobre todo teniendo una tasa casi del 34% de desempleados en Canarias, que eso es lo que más nos preocupa a nosotros, ¿vale? ¿qué planes de empleo vamos a gestionar con 10 millones de euros? Cuando se hace, como bien dijo Manolo, el objetivo del pie es favorecer y promover la integración de los desempleados en Canarias por las circunstancias que nos rodean tanto geográficamente. A la gente que esté buscando empleo, ¿dónde va la oficina de empleo, Verónica? Porque realmente la oficina de empleo habría que rediseñarla de nuevo, porque ahora también se han creado empresas de trabajo temporal con la nueva regulación y cómo afecta al servicio público de empleo. Estas empresas de trabajo temporal, donde a lo mejor supongo yo que la formación no es la misma que ustedes que llevan a lo mejor 15 o 20 años trabajando. Sí, en principio los ciudadanos pueden seguir yendo a la oficina de empleo, nosotros seguimos abiertos, seguimos trabajando, pero es verdad que se han empleado con el tema de las agencias de colocación, ahora se puede ver perfectamente en la página de la Udia en la Canaria que se han dado de alta muchísimas entidades como agencias de colocación y con las empresas de trabajo temporal y eso sí va a ser importante porque nosotros atendemos a todo el mundo, es decir, todo ciudadano que va, todo ciudadano es atendido. Entonces, las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación al ser entidades privadas pues pueden incluso filtrar más y no atender a ciertos colectivos, no van a proteger a ciertos colectivos a los que tengan baja cualificación, entonces yo creo que eso también lo van a notar ellos a la hora de las ofertas que le puedan dar, no se van a ocupar de todos los perfiles por así decirlo, de todos los desempleados que vengan y nosotros sí, nosotros atendemos a cualquier ciudadano que entre es atendido por nosotros. Ahora mismo hay sobre la mesa algún expediente de regulación de empleo, Manolo, porque el otro día ustedes tuvieron unas movilizaciones aquí en la calle República Dominicana y cómo fue el acto y si realmente hay despidos ya sobre la mesa o algo que todavía aunque el Partido Socialista a través del consejero de presidencia el señor Espinola dice que no prefiere hablar nada de personal, de momento. nosotros tuvimos el martes pasado una reunión con la consejera de empleo precisamente para este tema porque estaban muchos medios de comunicación que si había ido a haber despidos que si no que si no se conseguía financiación para el pie y queríamos que nos lo aclararan en primera persona entonces en esa reunión es verdad que hizo una defensa del empleo público que su compromiso era defender todos los empleos y establecía dos líneas primero intentar recuperar o que se financiara adecuadamente el plan integral de empleo de Canarias y si no conseguía esa financiación pues a través del gobierno de Canarias pues presentar alternativas como reducción de jornadas o conseguir financiación extraordinaria y también estableció un distanciamiento con el otro grupo de gobierno o sea ella recalcó bastante que era una decisión esa de su persona como consejera pero que la decisión final la tomaba el Consejo de Gobierno notamos nosotros estableció un distanciamiento entonces lo que se oye después hay otras declaraciones del presidente de la CEO en Tenerife y demás que hace falta con 2.000 despidos en la comunidad autónoma pero Rivera no ha dicho nada sobre eso no ha dicho nada entonces ahora mismo no tenemos ningún expediente de regulación de empleo sobre la mesa si hay rumores si ha habido alguna declaración de la directora que ha dicho que son 200 pero bueno no se sabe lo que si tenemos claro es que ella dijo por lo menos de palabra que iba a defender el empleo público aunque nosotros en esa reunión no salimos del todo convencidos porque la realidad en las declaraciones públicas y lo que se está oyendo va en sentido contrario pero bueno vamos a confiar que van a pelear y que van a luchar por mantener el empleo público si es así nosotros la vamos a apoyar por mantener el empleo público porque eso significa que va a haber dinero también para las políticas activas de empleo que al final es lo que nos interesa y después con este dato de si se despiden 4.000 si se despiden 200, 300 en el servicio con el empleo me estuve mirando yo estuve mirando unas estadísticas y demás y ahora mismo Canarias tiene y eso es fácil de comprobar por lo tanto del INE hay una media de no llega a 6 empleados públicos por cada 100 habitantes y los países más desarrollados de Centro Europa del norte de Europa tienen una media de 15 empleados públicos por cada 100 habitantes o sea el problema no es el número de empleados públicos en Canarias ni en España eso no es cierto ellos tienen más empleados públicos y tienen un mejor estado de bienestar entonces aquí fallan otras cuestiones que a lo mejor no quieren afrontar tanto el gobierno como quieren dar la impresión de que lo público no funciona entonces vamos a externalizar vamos a abrir agencias de colocación de empleo exacto pero yo insisto que los países de Centro Europa los que por lo menos cuando entramos en la Unión Europea queríamos parecernos y queríamos tener una calidad de vida similar a los que tenían en los países pues eso no se está haciendo no se están tomando medidas en ese sentido y sin embargo se están tomando medidas de parecernos cada vez más a un modelo de producción asiático que es la desregulación laboral el despido de empleados públicos o sea yo creo que ahora hay una intención por parte del gobierno del estado y seguido por algunas comunidades autónomas el gobierno de algunas comunidades autónomas en establecer en implantar un modelo de producción similar al asiático donde los salarios son bajos donde las condiciones laborales son pésimas y no aparecernos a Centro Europa donde la inversión se hace en innovación en desarrollo y no en desregulación del modelo laboral por así decirlo lo que quería añadir con el tema de la reunión con la consejera que viene a decir el compañero que nosotros no salimos convencidos no salimos convencidos porque nosotros ella dice que iba a defender el servicio público el empleo público pero cuando le pregunta sobre todas las externalizaciones que hay que son bastantes que por ahí se van muchísimos millones de euros vale no solo con Funcatra Funcatra Agricasa las fundaciones ahora todas las agencias de colocación por ahí se va muchísimo dinero público vale entonces y ella no nos contesta de hecho está a favor de esa eternalización defiende de alguna manera todas esas privatizaciones porque dice que nosotros la intermediación no era buena cosa que nosotros le dimos todos los datos contrarios que siendo la consejera de empleo pues no lo sepa y nosotros le dimos los datos contrarios en el tema de las inserciones que por ejemplo Funcatra inserción cero los CIE que también llevan entidades privadas y la inserción era cero vale entonces dando esos datos con toda la externalización que nosotros teníamos el dossier preparado con todo el dinero que se iba por ahí defendió de alguna manera que había que privatizarlo entonces no lo entiendo una persona que va a defender lo público cuando por otro lado está manteniendo ese vacío de contenido que llevamos años denunciando eso es lo que quería y que no nos aclaró porque ella no supo contestar yo creo que tampoco cuando le dábamos datos otro tema también importante ¿cómo se puede mejorar entonces el servicio público de empleo que existe ahora? ¿cómo se puede mejorar? ¿tiene algún tipo de propuestas iniciativas tanto Intersindical Canaria como COVA conjuntamente? no, nosotros hemos hablado vamos en un primer momento concienciar a los ciudadanos para que a ver si desde el Estado se tiene en cuenta esa condición de región ultraperiférica y se financia adecuadamente el Plan Integral de Empleo Canaria y por lo tanto se pueden llevar a cabo políticas activas de empleo y a su vez los empleados públicos podemos trabajar porque ese es nuestro trabajo nuestra razón de existir es ejecutar políticas activas de empleo tenemos preparado si no se logra esa financiación pues proponer o poner sobre la mesa otras vías como puede ser la reducción de las externalizaciones la reducción de encomiendas de gestión que en la mayoría de los casos son servicios que se prestaban directamente en su momento por el servicio canario de empleo y recuperarlas porque salen incluso más baratos el personal lo tiene ya y es ejecutar por ese personal esas políticas en vez de darle ese dinero a esas empresas privadas o fundaciones privadas ejecutarlas directamente y después ahí ya se le ha propuesto sobre la mesa función pública a nivel de toda la comunidad autónoma medidas donde recortar gastos superfluos a la comunidad autónoma que la verdad no han hecho mucho caso pero están ahí yo creo que hay otras maneras de reducir gastos superfluos sin tener que llegar a reducir empleados públicos porque insisto la media de Canarias está por debajo de la mitad de los empleados públicos que tienen los países europeos por lo menos en lo que yo pienso a los que aspiramos a parecernos otro tema también importante es el papel del Partido Popular en esto ¿cómo lo ven? ¿cómo perciben al ministro Sori y sobre todo al gobierno Mariano Rajoy con el tema de los empleados públicos? yo ahí quiero vamos mi opinión es que están jugando un papel bastante lamentable en el sentido y están mezclando en mi opinión al menos el ser los que recortan en sectores estratégicos uno de ellos es las políticas activas de empleo pero han recortado en otros sectores básicos en el desarrollo económico de Canarias como puede ser la desalación de aguas como puede ser las tasas aéreas como puede ser la energía eólica son muy bien hechos aparentemente de recortar como insisto en sectores estratégicos y a la vez estar en Canarias presionando al gobierno para presentarse como alternativa para liderar un nuevo gobierno yo creo que están mezclando dos cosas que no tienen que mezclarse porque al final los ciudadanos somos los perjudicados y los trabajadores yo creo que el límite es el interés general en las estrategias políticas de los diferentes partidos y al menos la impresión que yo tengo cuando hablo con gente de la calle es que el partido popular ahora mismo está mezclando esas dos cuestiones de utilizar los presupuestos generales del estado para yo no lo digo llegar casi al colapso económico y social a la sociedad canaria y con eso derrumbar al gobierno canario yo creo que si la gente de la calle se ve afectada ya no es válido ya no es ético el utilizar esas herramientas entonces hay que condenarlo y pedir una reflexión de que por esa vía no se puede ir yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero creo que no se puede llegar hasta esos límites por yo mi opinión por una lucha de poder que hay entonces no se puede llegar a perjudicar de tal manera al ciudadano canario por una estrategia que ellos están haciendo y un machaque constante que le están haciendo a la sociedad canaria no solo ya en empleo sino en todos los sectores que bien nombró el compañero y que realmente los que se encargan de gestionar las administraciones públicas son los políticos ¿vale? nosotros hoy hacemos órdenes y ellos hablan de las privatizaciones porque no se gestiona bien desde la administración pública cuando son ellos los que son los que dirigen la administración pública cuando están dentro los cargos los directores la consejera son cargos políticos entonces y luego ellos hablan de privatización es decir tiene que pagar el perjuicio de sus malas gestiones el ciudadano y el empleado público ¿qué tipo de servicios presta la oficina de empleo? o sea los usuarios cuando acuden a la oficina de empleo ¿qué es lo que más te piden? Verónica a nivel general bueno el ciudadano viene a inscribirse como demandante de empleo para buscar un trabajo y también pues para solicitar una prestación por desempleo ellos antes de solicitar cualquier tipo de prestación o subsidio que son el paro o la ayuda lo que conoce la gente se tienen que inscribir con nosotros con el servicio canario de empleo porque ellos están comprometidos a buscar activamente empleo por eso se tienen que inscribir y vienen a buscar trabajo pero también la realidad es que quieren buscar trabajo pero sobre todo por las prestaciones pues que se acaban de quedar desempleados y principalmente para buscar trabajo y luego la formación es mucho menos ¿cómo está afectando también el tema del plan prepara cuando salió esa medida que ustedes se tienen que poner recopilar información y estar bastante formados e informados para después dar ese tipo de información a los usuarios y usuarias? Sí con el tema del plan prepara también hubo bastante confusión con el ciudadano porque se dijo que le iba a recibir todos aquellos desempleados que tuvieran más de tres años o dos años sin cobrar y se explicó y se explicó mal y cuando venían a la oficina personas que ya habían cobrado otro tipo de ayuda que era el PRODI o que ya hubieran cobrado el prepara anteriormente pues no tenían derecho ahora si se miraban las rentas de los miembros de la unidad familiar si ahora convives con tus padres mucha gente que ha tenido que dejar sus casas o porque se las han embargado porque ha habido desahucios porque han tenido que volver con sus padres o si estaban de alquiler también han tenido que dejarlo y ahora se miran las rentas de las personas con las que convivan también cosas que antes no se hacían se aumentaron fueron más estrictos realmente y hablando muy campechanamente era como un engaño para los desempleados porque ibas a la oficina y de los 10 que atendías 9 le tenías que decir que no tenía derecho incluso a los 10 o sea muy pocas personas tenían derecho a recibir el plan prepara ¿y qué tipo de alternativas se han reunido con el gobierno regional el gobierno de Paulino Rivero con Espínola se han reunido ¿qué tipo de alternativas proponen ustedes? porque realmente Espínola ha dicho que todavía no toca tocar el tema del personal y ha dicho a la coalición canaria bueno habría que reducir ustedes sus asesores personal de confianza el que lleva el dono el café el bocadillo mi opinión es que el gobierno de Canarias es el responsable de atender a los ciudadanos que residen en Canarias entonces su obligación es conseguir financiación para aquellas políticas que cree conveniente para que haya un clima social aceptable que haya desarrollo económico que haya trabajo que haya prestaciones para que haya gente que no consigue trabajo durante un tiempo al menos entonces son los obligados entonces yo creo que tienen que buscar la financiación ayer salió una noticia que parece ser que el gobierno de Canarias se dirigió a Europa para conseguir dinero para un plan de empleo y demás pues tendrá que moverse o a nivel europeo si el gobierno del estado no financia lo que nosotros consideramos que es necesario financiar pues habrá que acudir a Europa o habrá que buscar otras alternativas y también paralelamente reducir gastos superfluos yo creo que hay muchísimo donde reducir todavía ya insisto hace un tiempo presentamos unas 100 medidas donde se podía reducir mucho gasto pues incidir en ellas desde la compra de software libre deducción de dieta de utilizar de viajes también muchos viajes utilizar videoconferencias para reuniones que a veces hay que trasladarse teledif lanzar a otras islas utilizar la videoconferencia hay unas así hasta 100 medidas donde se puede reducir bastante yo creo que primero hay que hacer eso o sea yo creo que es inmoral no quería decir esa palabra pero es así es lo que pienso es inmoral reducir lo más fácil que es reducir en personal en gasto social cuando hay gasto superfluo que da mucha cancha para producir gasto no tiene que ser son inversiones yo lo veo más como ellos han reducido en invertir yo creo que en educación no hay gastos es una inversión que tiene que hacer la educación perdona en sanidad igual ellos han hecho ellos dicen los gastos no son gastos eso son inversiones y donde ellos se tienen que reducir es en los gastos en los que son gastos reales pero está claro que en educación en empleo y en sanidad en esos sectores básicos para una sociedad lo que tienen que hacer es invertir en ella y han dejado de invertir vale entonces yo me gustaría que eso quedara claro que lo que han hecho han ido y repercute con el tema de los profesores muchos profesores como bien decías tú antes han quedado desempleados salió también el periódico que una de las unidades del materno ha tenido que cerrar entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de que es que no vamos a tener servicios servicios que tiene derecho un ciudadano entonces y que tienen que invertir porque son inversiones que siempre estamos hablando los políticos el gasto el gasto público el gasto público hay ciertas administraciones que son inversiones que tienen que hacer y lo público gratuito y garantía de calidad ¿no? claro debería de ser así bueno para mí es así y de equidad y de igualdad y de equidad y de igualdad porque no es lo mismo que yo vaya a la oficina de empleo de Arenales o la de República Dominicana que vaya a una agencia de colocación de empleo de estas privadas donde funciona el dinero o sea donde manda un dinero a la hora de oferta de empleo digo yo no sé claro el servicio público eso hay que defenderlo a ultranza porque es el mejor y donde un ciudadano se tiene que sentir bien y que sabe que ahí se le va a atender con toda la garantía de igualdad sabes que nosotros atendemos desde ese punto de vista de una entidad privada puede hacer como una entidad privada puede hacer lo que quiera si quiero si quiero te busco una oferta y si no te busco una oferta yo tengo el poder si voy a un médico también pago pues decidí pues no atiendo a esto o cierro y hoy me voy a las 3 y mañana me voy a las 12 en cambio otro servicio que tiene que ser esencial y que son buenos los servicios que se prestan desde la administración pública lo único que se han encargado de que el ciudadano adquiera otra visión y que no se den cuenta incluso el ciudadano del perjuicio que es privatizarlo sabes porque a veces ni nosotros mismos a veces nos damos cuenta de la realidad dentro del propio servicio ganario de empleo el ciudadano tampoco sabe a lo mejor en que va a repercutir el que se deje de invertir en ciertos sectores como educación sanidad entonces y en empleo por ejemplo también estoy ahora pensando también en los datos que ustedes manejan son datos confidenciales de usuarios y usuarias con DNI que a lo mejor una empresa de trabajo temporal no me va a garantizar mis datos de confidencialidad nombre, apellido, DNI, teléfono nosotros ya habíamos denunciado también el tratamiento de nuestra base de datos de que fuera cedida por ejemplo a Funcatra ellos lo argumentaban de que Funcatra ya era una entidad pública porque nosotros si veníamos denunciando eso que no es el mismo tratamiento y que se cumpla de manera estricta la ley de protección de datos ¿vale? que es una entidad privada que puede manejar pues todos pues todos los datos de los ciudadanos ¿no? de todos los desempleados u ocupados que también se inscriben ¿y cómo cómo perciben entonces la visión del presidente del gobierno de aquí de Canarias hay un desgaste por parte del gobierno de coalición canaria ahora hay un rifirrafi entre el partido socialista que es su socio en el gobierno regional da la impresión de que lo prioritario no ha sido ni la formación ni las políticas activas de empleo realmente Manolo ¿no? ¿no lo percibes así a nivel general? yo creo que hay un desgaste y yo tengo mi opinión particular no había como comité de empresas que defienden un interés en concreto o sea Canarias lleva con los indicadores socioeconómicos siempre peores dentro del estado incluso en época de bonanza o sea aquí algo no funciona o sea y aquí se ha generado muchísimo dinero la actividad económica ahora ya la construcción está en declive y faltan sectores poner en marcha que cubra ese espacio pero el turismo recibimos unos 10 millones de turistas o sea son 5 veces la población residente o sea 5 millones de turistas dejan muchísimo dinero entonces insisto siempre hemos tenido los indicadores socioeconómicos más peores del estado entonces el gobierno canaria tiene bastante culpa de eso o sea cuando un gobierno no es capaz de repartir la riqueza y que llegue a todos los sectores de la población pues algo mal estará haciendo entonces yo creo que ha estado haciendo cosas mal durante muchos años ahora en época de crisis pues esa mala gestión ese mal enfoque del modelo económico sale más a la luz ¿no? y se empeoran muchísimo los indicadores socioeconómicos entonces yo creo que están haciendo las cosas bastante mal en mi opinión particular y después también muchos jóvenes que se están yendo a trabajar fuera o sea a buscar trabajo fuera con lo cual ese personal que hemos formado en nuestras universidades que saben que tienen máster que tienen 40 una o dos carreras y también formación en idioma realmente es bastante llamativo que que se vaya ¿no? sí la verdad es que sí que bastante estamos formando gente para que luego presten los servicios fuera cuando podamos aprovecharlos para prestar servicios y mejorar la calidad de nosotros ¿no? de Canarias y de España también en general para el próximo miércoles 14 de noviembre hay una huelga general una huelga también que ya el Partido Popular ha dicho que es una huelga política más bien una huelga social una huelga que afecta al sector de sanidad al sector de educación al sector de servicios sociales al servicio público de empleo realmente ¿qué va a hacer ustedes como miembros del Comité de Empresas en esa próxima manifestación? ¿van a asistir? ¿van a movilizar al ciudadano a los compañeros compañeras? nosotros de hecho tuvimos una asamblea con los trabajadores y enfocando un poco cómo digamos asistir a esta huelga general entonces desde el servicio de Canarias de Empleo ante las circunstancias actuales de no financiación y de peligro de las políticas activas de empleo hemos decidido en la asamblea ir conjuntamente todo el personal del servicio de Canarias de Empleo junto con todas las organizaciones sindicales presentes en el servicio de Canarias de Empleo y asistir masivamente esa es la idea o sea demostrar o hacer visible el descontento que tenemos el personal perteneciente al servicio de Canarias de Empleo pero bueno yo no me quiero quedar ahí yo creo que es una una huelga que tiene que ser participada por todos los ciudadanos o sea ahora mismo la única solución que veo yo para poner freno a estas políticas que van en contra de los trabajadores de las clases más populares es los ciudadanos salir a la calle y dejarle ver al gobierno que no estamos dispuestos a pasar por este tipo de políticas que hay otras políticas que se pueden hacer y que la crisis recaiga en todos los sectores no solo siempre recaigan los recortes en el mismo sector de población da la impresión de que no quieren hay una falta de voluntad política porque antes hablabas de cómo se puede mejorar el servicio público de empleo con reducción de muchísimas cosas y realmente siempre vamos a los empleados públicos al capítulo 1 al capítulo de personal ¿no? Sí, sí antes lo estaba diciendo o sea es lo más fácil ¿no? Es decir oye hay que reducir pues de un golpe solo reducimos una paga extra que son no sé cuántos millones de un golpe solo reducimos el 5% que son unos cuantos millones o quitamos un porcentaje de la plantilla que son es otro tanto por ciento que reducimos rápidamente pero evidentemente lo otro es más difícil pero no hay interés hay que tener interés si no se tiene interés por parte del gobierno nunca se va a hacer entonces hoy lo que tiene que predicar con el ejemplo como dice el dicho es decir si usted recorta de todos aquellos gastos superfluos y en todos los sectores dentro de la administración a lo mejor después llegamos a la conclusión y se aceptan otras medidas pero hasta que no se tomen esas medidas no vamos a aceptar ninguna eso hay que demostrarlo con hechos ¿no? decir mira hemos recortado aquí y ahora no es posible y con datos pero eso no ha llegado y van a lo más fácil bueno sí al personal eso sí es verdad cuando llevándole al terreno del personal es verdad eso se lo dejamos constancia a la consejera es que usted quiere ponernos medidas a nosotros cuando le estamos diciendo que por este lado se puede ahorrar quiere que pague el perjuicio de las malas gestiones de ustedes pues los empleados ¿vale? porque ella habló también de una flexibilización modernización que nosotros no tenemos ningún problema nosotros como bien el ejemplo que puse antes de que hay oficinas que se amplió la atención al público y los compañeros no pusieron ninguna pega si nosotros no tenemos ningún problema para ampliar la atención el tema está en cuando solo las medidas repercuten en el empleado y no hace nada por quitar aquellas externalizaciones que deben hacer lo mismo siempre que se han ido dando eso lo dejamos claro y eso fue lo que ella tampoco nos contestó y ya para finalizar Manuel y Verónica de cara a lo que queda de año ¿cómo se presenta? ¿ustedes van a seguir en lucha? ¿van a seguir con distintas movilizaciones a lo largo de la semana van a seguir informando también es conveniente también que informen a los usuarios usuarios y usuarias de los servicios públicos de empleo para que ellos sepan que no es que mi trabajo se va a la calle sino también ustedes como usuarios que son atendidos le hemos repartido unas octavillas a los usuarios pues diciéndoles cada uno en su tiempo libre reparte pues unas octavillas en el que ahí se les explica en qué consiste qué es el servicio canario de empleo y qué pasaría si no se le dota presupuestariamente el servicio canario de empleo el perjuicio que van a tener ellos directamente que van a ser ellos los primeros perjudicados a partir de enero y eso se les va explicando mediante unas octavillas que se aprobó una asamblea y tenemos otras acciones que hacer no solo la del encierro que fue el otro día que fue un éxito también si no ya estuvieron los medios de comunicación ahí todo el día ¿no? si fue asombroso la verdad el seguimiento que hubo y yo creo que el objetivo lo conseguimos aunque la participación podía haber sido mayor conseguimos el objetivo de poner a los ciudadanos la información que queremos poner ¿no? que no solo son despidos que se pueden producir sino que hay una serie de servicios que se van a dejar de prestar eso tienen que ser conscientes los ciudadanos los ayuntamientos y de hecho yo creo que la defensa de un plan integral de empleo canaria ha tenido bastante apoyo en la sociedad tanto organizaciones sociales organizaciones empresariales ayuntamientos cabildos y yo confiamos un poco en eso la esperanza es lo último que se pierde en que el gobierno estatal el partido popular que está en canarias y que tiene representación directa en el consejo de ministros pues que sea sensible y se den cuenta de que es necesario apoyar a canarias en los temas estratégicos al menos ¿no? y eso está haciendo ¿me había algo más que quieras añadir? apoyar la huelga del 14 de noviembre que es importante que todos los ciudadanos sean conscientes de la destrucción de los derechos del trabajo ¿sabes? tras años de lucha que se consiguieron y que se lo han ido cargando año tras año entonces salir a la calle todos los ciudadanos desempleados ocupados que todo el mundo vayan a secundar la huelga del 14 de noviembre yo decir que hay otra forma de afrontar la crisis hay otras medidas que se pueden tomar que no repercuten tan negativamente siempre en los mismos y la única forma de que eso se haga es que los ciudadanos lo reclamen masivamente en la calle entonces yo creo que ahora más que nunca necesario que los ciudadanos se manifiesten específicamente en la calle para reclamarle al gobierno que la medida tiene que ser otra muy bien pues muchísimas gracias Manuel Moreno gracias Verónica hoy hemos hablado con Manuel Moreno presidente del comité de empresa del servicio de empleo del sindicato intersindical canaria y también de Verónica Santana también miembro del comité de empresa del sindicato COVA hemos hablado hoy del servicio público de empleo y las repercusiones más inmediatas y más cercanas de nosotros en los usuarios y usuarias de las oficinas de empleo de toda la comunidad autónoma de Canaria muy buenas noches Gran Canaria ¡Gracias!